Se concede el uso de la palabra al senador Martí Batres. Muchas gracias. Quiero felicitar la excelente intervención del senador Américo Villarreal y agregar un punto más, un elemento más. Se ha comentado mucho por diversos observadores, incluso muchos que son críticos del gobierno actual, que este proceso de vacunación ha permitido una igualación. Hay una fila, una fila que no solo es en un sentido físico, sino social, en la que está desde el más pobre hasta el más rico, pasando por el clase mediero. Hay hombres y mujeres que se forman todas y todos sin privilegios en una igualación ciudadana notable, solidaria. Es un elemento de cohesión social muy interesante que se ha dado en este proceso de vacunación. No se hicieron las filas de los ricos, por un lado, no se hicieron centros de vacunación para los privilegiados, por un lado, como sucedió en algunos otros lugares del mundo, sino que hay un cumplimiento estricto de igualdad de derechos en el acceso a la vacunación contra el COVID-19. Este es un ejemplo extraordinario de lo que significa un derecho social universal y que se está llevando a cabo de manera puntual. Aprovecho para hacer este reconocimiento al gobierno de la República y también, por otro lado, para felicitar al senador Américo Villarreal. Y también me parece muy bueno, muy, muy importante, lo que acaba de decir el senador Casimiro Méndez. Muchas gracias. Gracias, senador Batres. Ahora se concede.